Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública en rechazo a la reforma educativa y las leyes secundarias que derivan de ella. Entre gritos de secciones unidas jamás serán vencidas, los oradores expusieron sus críticas contra dicha reforma. Señalaron que cuando las leyes son injustas, lo correcto es desobedecerlas y mencionaron que quienes realizaron la reforma no tienen propuestas pedagógicas. Indicaron que lo primero que se debió hacer son los planes y programas de estudio, tomando en cuenta a las autoridades de los estados y a la sociedad en general. Y la llama que hoy ha encendido este magisterio no únicamente se refleja en el Distrito Federal, se refleja en cada una de las comunidades. Nosotros fuimos reprimidos el 13 de septiembre, pero eso no nos asusta. También fuimos replegados el 5 de enero. Y eso no nos da miedo. Al contrario, levantamos más en alta nuestra cara. ¿Por qué? Porque este magisterio sí tiene propuestas pedagógicas, porque a nivel nacional realizamos nueve foros regionales y uno nacional, en la cual intervinieron pedagogos intelectuales, padres de familia, niños y el magisterio. Los manifestantes expusieron que hace falta infraestructura inmobiliaria y que las escuelas viven en situaciones precarias. Por ello consideraron que los recursos que se destinan a organizaciones tales como el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, debieron ser usados para el fortalecimiento de esos rubros y el mejoramiento de las normales.